que escucha XEP mil trescientos AM Radio Mexicana, nuestras noticias cuarenta mil watts de potencia transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero veintitrés veintinueve, Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana, nuestras noticias, una estación de Radiorama. Radio Mexicana, nuestras noticias, experiencia periodística. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en la ley. La formalidad de las empresas es una tarea prevenida. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente en la ley. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de... Las leyes antilagados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Solo Negocios Radio. Mi nombre es Tanolivier y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden, también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM. Y claro que si tienen alguna pregunta, comentario, pueden contactarnos al teléfono en cabina 613-1113 o enviarnos un WhatsApp al 656-609-0690. O recuerden que también estamos en las redes sociales donde pueden hacernos alguna pregunta o alguna inquietud que tengan acerca de los temas que tratemos el día de hoy. Y el día de hoy estamos, hoy es jueves, o jueves estamos trabajando con el equipo de Utec Border con el tema de tecnología e innovación. Y como invitado especial tenemos a Otón Cabrera, director de la incubadora de empresas de la FESLJ. Bienvenido, Otón. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos y a todos quienes nos ven por las redes sociales. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar diferentes temas acerca de tecnología e innovación. Y uno de los temas que nos hace interesante es el tema de los drones, una tecnología que conocemos algunos de nosotros y algunos de nosotros lo hemos visto más bien como una tecnología que es de un juguete, ¿no? Pudiéramos pensar, pero realmente el potencial que tiene y de dónde nace esta tecnología realmente es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque podemos implementarlo en diferentes empresas, áreas o qué sé yo, ¿verdad, Otón? Sí, precisamente como bien decías Tania, los drones no son del, no son una novedad de hace algunos años, sino precisamente surgieron a través de un uso específico que se les dio por ahí por los años 1900 y precisa, y en este sentido, pues son considerados, bueno, son considerados como vehículos aéreos no tripulados, precisamente porque obviamente la forma en cómo funcionan, por el tamaño, el peso que tienen y las actividades que pueden realizar permiten permiten considerarlas de esta manera. Y hay dos tipos de usos que se le, que, por el cual pueden controlarse los drones, ya sea que a través de un control remoto que lo pueda controlar una persona o que sean programados para recorrer o hacer un recorrido. Entonces, desde este sentido, los drones empezaron, como hace un momento les comentaba, empezaron para, exclusivamente, en el uso militar. En estas fechas o en estos tiempos, de esa manera empezaron y obviamente se ha ido dando a conocer esta tecnología que ahora ya lo podemos, los podemos conocer a través de su uso comercial o uso civil, como lo podemos, podemos acceder a ellos. Y precisamente en la actualidad o hoy en día, esta tecnología ha sido pues muy revolucionaria, se ha investigado muchísimo y precisamente nos ha llevado a darles usos diversos, usos diversos en la economía, en la investigación y obviamente en el tema de, en el tema militar que fue como ellos comenzaron. Después de todo, de todos estos usos, ahorita, como bien decía Stania, precisamente a muchos los vemos que puede ser para uso recreativo, para practicar, ya también es considerado un deporte que permite precisamente utilizar los drones para, para simular carreras, ¿no? De, de drones, sus usos regularmente han sido de, de, de esta forma y en consecuencia los conocemos y los hemos conocido al día de hoy gracias a, al desarrollo que, que se ha ido innovando en ellos y que precisamente, pues no es de la, de hace unos años, sino es de, de ya hace algo de tiempo. Así es, pudiera sonar que es un tema novedoso tener un objeto que pueda volar y que pueda llegar a diferentes zonas sin que esté tribulado por una persona, ¿no? Pudiera ser, sentirse que es algo, como tú dices, de la actualidad, pero tiene ya mucho tiempo y regularmente esto pasa, ¿no? La tecnología que llega a nosotros ya llegó después de hace muchos años, pero ¿por qué? Porque regularmente la tecnología primero llega a lo que es en temas de seguridad, como dices, se utilizaron en las guerras, simplemente, pues por ejemplo, ahorita que hablamos de guerras, el tema de, de inteligencia artificial y la primera computadora y todo esto, este, viene como que a raíz de ciertas investigaciones, pero más que nada por cuestiones militares. Y después, ya que se aplica en esa área, ahora sí como que empieza a buscarse otras, a otras formas de utilizarse en otros medios que también ayuden a la comunidad. Y en este caso es muy interesante que también platicas este tema de que lo utilizan como deporte. Yo me acuerdo hace como un año más o menos, aproximadamente, estuve aquí en la ciudad en una competencia de drones y desde antes estuvimos viendo cómo era que pilotaban, si se dice así, los drones y cómo pasaban por los obstáculos y la verdad es un reto porque la, bueno, me imagino que depende del modelo del dron y estos drones a lo mejor no tenían tantas capacidades y era muy difícil tener la estabilidad para que volaran y pasaran por ciertos obstáculos. Pero si bien han sido utilizados durante este tiempo, pues, tanto para, para poder llegar a, a, a puntos donde a lo mejor una persona no puede llegar, el hecho de que ya les tienen integrada una, una cámara. Sí, precisamente, si los podemos categorizar para el tema recreativo, por ser, independientemente, que tienen mucha historia y que tienen muchos usos, también a, a, tiene ciertas desventajas. Tiene ventajas y sus desventajas y una de ellas, como bien decías, es el tema de, obviamente, de la seguridad, qué tan seguros son al momento de que se programan, al momento de que, precisamente, en el tema ético, también de la legislación, al momento de, del, del uso, como hasta cierto punto, las empresas o no está regulado, pues, cualquiera pudiéramos decir que puede acceder a un dron y, y para el tema, para el tema recreativo no está controlado, porque son drones muy pequeños, eh, tienen ciertas características, pero ya para, eh, hace, qué será, unos, unos años que precisamente se, se trató de, de regularizar todo esto a, a través de, de un organismo, pues, ahora, eh, debe de cumplir cierta, cierta, ciertas, ciertos estándares, los drones, ¿para qué? Para que tú lo puedas, para que pueda tener un uso recreativo o para, si le vas a dar un uso comercial y para darle un uso comercial, tú tienes o debes de tener una licencia y debes de tomar un curso, debes de, eh, saber cómo, precisamente, cómo actuar si, eh, llega a suceder un incidente con los drones, todo esto, se, hace no mucho, se está tratando de regular, se está tratando de hacer algo porque, si bien, eh, ha habido muchas noticias, por ejemplo, hace unos días que, que, eh, que ya existe un láser que, que puede, ah, que es de uso militar, que puede derribar drones militares, entonces, eh, todas, todo, todo este campo, esta, este desarrollo de, de los mismos, pues, eh, ha llevado a ciertas tomas, a ciertas decisiones que, eh, precisamente, no los particulares lo han hecho, sino lo ha hecho el, el gobierno con el objetivo de, de tratar de regular todo esto, entonces, desde esa perspectiva, podemos identificar dos, dos amplios campos hacia los cuales los podemos dirigir y, y sus usos, pues, ya, eh, podemos también extendernos en ellos, por ahí nos pueden hacer saber si, si quieren que ahondemos en un, en un tema particular de los drones, pero, eh, ya se utilizan para el tema en la construcción, para el tema agrícola, para el tema, eh, recreativo, hasta cierto punto, para el tema social, como, eh, utilizan drones para hacer videos, para tomar fotografías y todos estos usos que se les puede dar. Sí, es que hace tiempo yo creo que la mayor parte o algunas de las personas que han asistido a ciertos eventos masivos pueden ver, eh, de cierta forma, eh, volando estos drones y lo que hacen es capturar ciertas imágenes muy interesantes del evento. Sin embargo, uno de los, de las áreas en las que yo creo que hasta a mí, de cierta forma, se me hace como un poco como asombra, o sea, me asombra el hecho de que entren dentro del área agrícola, ¿no? Y, y lo buscan en esa área. Sí, y adicionalmente, eh, en estos últimos, igual, recientes años, se les ha empezado a dar ese uso porque permite, o te permite disminuir hasta cierto punto, eh, tus costos, si necesitas, eh, eh, utilizarlos, pues obviamente puedes, eh, acceder a través de ellos de, de como un servicio, y, ah, y, y, y estos se programan para que puedan mapear el área en el que necesitan fumigar y hacerlo de una manera más eficaz, si lo podemos decir así, eh, lo, lo ha hecho y lo ha hecho muy bien el, el uso de los drones. Entonces, otros usos, precisamente, si bien es que tiene una infinidad de, de posibles, eh, usos, es importante mencionar que aún sabiendo que puede utilizarse, eh, para una infinidad, eh, tiene ciertas características que todavía limitan. Y, precisamente, ahí es donde, en mi caso, yo, ah, he podido acceder, acceder al, al tema de, de tratar de, de desarrollar una parte en la que, eh, pues muchos drones, la, el tema de, del tiempo de vuelo es muy limitado. Entonces, eh, cómo podemos, eh, precisamente en esto, cómo podemos extender la vida de la batería, de la vida útil de la batería de los drones, cómo, eh, agilizar el tema de la carga, eh, todas, todas estas innovaciones, eh, vienen a sumar el, en el uso de, de los drones. Y es ahí donde, en mi caso particular, eh, puedo, puedo compartirles un poco más de experiencia, eh, porque nos hemos dedicado en estos años a, a desarrollar y a investigar, precisamente, eh, cómo, eh, cómo garantizar que la batería de, de los drones pueda ser de mayor tiempo y, en el momento de la carga, cómo puede, puede ser, eh, un proceso más automatizado, por así decirlo. Porque, si bien, cuando está en vuelo un drone, eh, pues, tiene que bajar y, obviamente, eso es tiempo que, 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 que ahí podemos, podemos disminuir. Así es. Pues, ahorita regresando del corte, Otto, nos platicas un poquito más de tu experiencia, de cómo es que lo has utilizado y cómo es que te ayuda el, el hacer más eficiente su batería. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y regresamos en unos segundos. Recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Y, bueno, pues. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Y, bueno, aquí continuamos todos en redes sociales. Así es. Se está transmitiendo también en radio, ¿no? Sí, así es. Es que vi, escuché en los comerciales y dije, oh, si se escuchan, no se escuchan. Pero sí, pues, la verdad es que es bien interesante eso porque yo me acuerdo, bueno, yo me acuerdo que cuando empezó como que de moda los drones, compramos uno en casa. Y era bien frustrante porque lo empezábamos a volar y de repente ya se acababa la batería. Y yo decía, ay, no, ni siquiera supe cómo, cómo volarlo porque, o sea, evidentemente yo no he tomado el curso. Sí, y en efecto, si bien debemos de considerar capacitarnos dependiendo del drone que vayamos a tener, es importante esto porque también han pasado accidentes. Podemos considerarlos un juguete, pero precisamente también son equipos que desde el punto de vista de la desventaja, de una de las desventajas es el costo o el coste de mantenimiento que conlleva. Son, como es una tecnología nueva y cada vez que sacan las empresas, que ya hay, existen algunas que dominan el mercado de los drones, pues el costo no es tan accesible. Y mantenerlos precisamente también es otro costo adicional que por el momento que está pasando la tecnología todavía, pues, podemos considerarlo como una desventaja económica. Así es, y como dices, o sea, no es así como que lo compras y ya lo puedo volar. O sea, realmente sí necesitas esa capacitación porque, bueno, número uno aquí en Juárez, ¿no? A mí me pasó que se me ocurrió en esos tiempos donde hacía un poquito de aire y el hecho de también trabajar en contra del aire y estos dispositivos, pues, es muy complicado. Pero bueno, nosotros regresamos, este, ahorita vamos a regresar en unos 30 segundos a la radio para platicar un poquito más de tu experiencia. Y, este, y sí, o sea, es evidente que yo, por ejemplo, aquí en Juárez, he conocido a una empresa que se dedicaba a esto de hacer, este, las competencias. Y, pues, bueno, regresamos al aire. Aquí estamos en Solo Negocios Radio, recuerden, con el tema de tecnología e innovación. Y ahorita te estaba platicando, Oton, que yo me acuerdo que aquí en Juárez hacían una competencia y hablando del tema de la estabilidad del drone, lo hacían en un lugar cerrado, en una bodega cerrada. ¿Para qué? Para, pues, evitar un poquito esa situación. Porque es evidente que aquí en Juárez, cuando hace aire, la verdad es que yo creo que no sé si se pueda, realmente, si esté permitido volarlos, ¿verdad? Bueno, dependiendo, si no me equivoco, drones que pesen más de 6 kilos, ya necesitas un permiso para volarlos, necesitas tú demostrar que tienes la capacidad. Hay pilotos, copilotos, precisamente supervisando todo esto. O sea, es un equipo detrás de no solamente, no solamente es volar un drone, sino precisamente hay un procedimiento que debes de seguir para tratar de hacerlo correctamente y no que sea un riesgo, sino precisamente se pueda utilizar los drones para el uso que se le vaya a destinar. Y bajo tu experiencia, ¿cómo te ha ayudado o qué es lo que has aprendido para que te rindan más tiempo, ahora sí que puedas trabajar más tiempo con él? ¿En qué lo has implementado? Bueno, en este caso cabe destacar que mi área de experiencia es en el tema de los negocios, pero desde 2017, precisamente todo desde el 2014, empezamos a trabajar a través de la vinculación, de conocer personas, que es muy importante. Conocimos ciertas personalidades que hicimos vinculación y comenzamos a trabajar en un proyecto primero a la par de impresión 3D y seguido de los drones. Y en los drones nos empezamos a enfocar precisamente porque concursamos en un evento que se hizo aquí en El Paso, que fue auspiciado por el MCA, que es un organismo de innovación en Estados Unidos y que fomenta todo esto, vinculado con la NASA. Entonces la NASA tenía, como en ese momento era un challenge, y la NASA abrió, tiene sus patentes, permitió o dispuso de 70 patentes para que en ese challenge pudiéramos hacer uso de ellas y basándonos en eso, nosotros utilizamos los drones para desarrollar tecnología en el tema de la cámara y en el tema del infrarrojo, que algunos traen esta característica y pudimos empezar a desarrollar un proyecto con unas patentes de la NASA en el 2017. Resultamos de los equipos premiados y eso nos llevó a vincularnos a China. En China, empezamos la vinculación con unas aceleradoras y algunos fondos de inversión y precisamente a finales del 2018 algunos de los socios del proyecto, del equipo ahora, tuvieron que ir a capacitarse durante un mes ahí en Hong Kong y eso nos permitió aunar precisamente en cómo podíamos utilizar la investigación y desarrollar tecnología basándonos en los drones. Eso nos conllevó a analizar la problemática principal que en los drones, uno de los temas particulares que comentábamos hace rato era el tiempo de la batería y el proceso en el cual tú tienes que cambiar la batería. Puedes comprar el número de baterías que tú quieras, pero es un tiempo que tú pierdes en la actividad que está realizando el drone porque tienes que programarlo para que baje, tienes que cambiar, ya sea en este caso y lo tradicional es, tienes que cambiar de forma manual la batería. Entonces fue ahí donde encontramos la oportunidad de poder diseñar la tecnología que permite que durante su vuelo o programación del drone dentro de esta misma pueda programar un cambio de batería bajando y subiendo automáticamente. Entonces toda esta tecnología o el conjunto de ella es la que desarrollamos a inicios del año pasado y precisamente nos empezó, nos ayudó a empezar con la empresa como tal. Ahorita lo que se comercializa es todo este sistema que permite automatizar el tema de cambio de baterías para los drones y ahora a la par estamos llevando una línea de investigación sobre el tema de la batería ya en concreto. Cómo se extiende la vida de ella, cómo se puede agilizar, porque como esto genera peso para el drone, precisamente se disminuye el tiempo de vuelo y todo el proceso que mencionaba hace un rato. Es como yo me he relacionado con los drones y en la actualidad tenemos este proyecto que nos ha enseñado muchísimo. Hemos, precisamente de los temas que se han hablado en los capítulos anteriores, en las emisiones, que hemos tenido que tocar pared para subir esa misma y todo eso nos llevó a vincularnos hasta China. No nos imaginábamos que íbamos a llegar hasta allá, pero lo hicimos y ahora precisamente la empresa tiene base allá y es como estamos trabajando con los drones. Así es. Y es que realmente ahorita, como lo mencionabas, el campo que tienen ustedes en cuestión de o donde se implementa esta tecnología, puede ser en la agricultura. Aquí, por ejemplo, en Chihuahua, que es zona de ganadería también, entonces también se puede trabajar buscando el ganado, viendo a lo mejor cómo se encuentra el estado de cada uno de ellos. A mí en algún momento me decían, oye, Tania, es que cómo podemos rastrear al ganado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pérdidas, porque se pierden, porque los roban, porque se enferman. Entonces necesitamos estar monitoreándolo. Entonces es una buena oportunidad, pero como tú dices, la batería y el hecho de que sea un campo tan grande, o sea, nosotros necesitamos hacer más eficiente estos dispositivos. Y también ahorita que está muy como de moda hacer llegar a tu casa, este la comida, productos que compras, etcétera, el hecho de también la logística para enviar paquetería o recibirla, también se pudiera hacer a través de los drones. Yo no sé aquí en Juárez realmente si se pueda. Adelante, Otto. Ah, precisamente ese iba a ser mi comentario, que dada el tema y el contexto actual en el cual nos encontramos, inició una iniciativa en México hace, en abril precisamente, que se llama Drones por México. Ahorita se convirtió en una asociación civil, pero el propósito inicial de esta iniciativa fue reunir drones de todos los tamaños para utilizarlos en pro de la comunidad y de aportar esta tecnología y hacer más eficiente muchas cosas. Tres cosas que se enfocó esta iniciativa que por ahí lo pueden buscar en internet y salió mucho en los noticieros es que los drones que tenían para el tema de la agricultura los empezaron a utilizar para sanitizar espacios públicos. Entonces, ese fue uno de los usos que les dieron. El segundo fue precisamente el tema para para vociferar, se me fue el término correcto, pero para dar anuncios a través de los drones hacia la comunidad. Entonces, ya no se tenía que exponer la gente, ponías a volar el drone y con una bocina de ciertas características, pues se daba a conocer algo hacia la comunidad o hacia una población en conjunto. Y el último, el último uso que le dieron precisamente fue el de entregar paquetes que hacia de un lugar a otro fue uno de los usos que les empezaron a dar. Entonces, la tecnología nos ha ayudado muchísimo y más con este tema actual y pues aquí yo creo que pues nos va a seguir dando mucho más de qué hablar los drones. Así es. ¿Aquí en Juárez hay algún lugar donde puedas pedirle el permiso o es directamente en cierto estado de la república? Tienes que, bueno, lo puedes hacer, la ventaja que tenemos como ciudad fronteriza es que lo puedes hacer en Estados Unidos o aquí, pero si se hace aquí en México se tiene que hacer con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Todo ese proceso tienes que capacitarte primero. Desconozco si existe aquí en Juárez, las verdades que desconozco. Hay gente que los comercializa los drones, sí hay aquí en Juárez. Hay también quien te capacita para volarlos de forma recreativa. Más desconozco del tema de que ya para certificarte y para volar drones de ciertas magnitudes, ese es el tema que sí desconozco para Chihuahua. No, pues muchas gracias por esta información, Tony, la verdad es que me da mucho gusto saber que estás trabajando directamente con esta tecnología porque realmente yo creo que es parte de los temas que vienen, pues, como dices, ya tiene mucho que existen, pero ahorita yo creo que va a detonar esta tecnología. Entonces, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, me despido. Déjenos saber ahí en los comentarios si requieren más información de los drones, la tocamos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir a un corte y regresamos en unos segundos. Recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Y bueno, salimos del aire en radio. Muchas gracias. En redes sociales. Por ahí nos pueden seguir en redes sociales, incubadora UTCJ, a través de YUTED pueden llegar si necesitan apoyo en esto. No del tema recreativo comercial, como bien mencionaba, precisamente lo hacemos más en el tema de comercialización de este producto y de la investigación de la tecnología. Estamos a la orden. Muchísimas gracias, Tania, por ahí nos seguimos viendo. Claro que sí. Gracias, Otón. Hasta luego. Y bueno, es que es muy interesante saber qué tecnologías son las que existen o que están emergiendo o que de cierta forma van a tener ese impulso más fuerte a raíz de toda esta revolución. Yo me acuerdo que en algún momento estaban hablando tanto, tanto de la industria 4.0 y sin saber qué es realmente lo que es la industria 4.0 y aquí empieza a haber un tema en el cual el tema de capacitación, el tema de saber qué es lo que hay nuevo en nuestra región, etcétera, es primordial en este momento y siempre lo ha sido, pero creo que ahorita ha sido más. Y bueno, pues regresamos, regresamos aquí a Solo Negocios Radio con el tema de tecnología e innovación. Estuvo con nosotros Otón platicándonos acerca de los drones y así como les estaba platicando esos temas, hay temas más interesantes en donde nosotros en algún momento muchas personas y muchas no han escuchado el tema de qué es industria 4.0 y por ahí yo andaba platicando que la industria 4.0 consiste en estos temas, etcétera y por ahí alguien me dice oye Tania, pero es que ya están hablando de la industria 5.0 y yo digo ¿cómo puede ser posible que ya están hablando de la industria 5.0 cuando ni siquiera la población está entendiendo qué es la industria 4.0 y es que aquí vamos a hablar del tema de inclusión sociodigital ¿qué pasa? ¿qué pasaría si yo en este momento yo les dijera audiencia que nos están escuchando yo Tania Olivier no sé leer ni escribir y aquí estoy aquí platicando acerca de un tema de tecnología de innovación ¿realmente ustedes qué pensarían? Realmente yo creo que la mayor parte de la población ahorita lo primero que hacen es aprender a leer y a escribir ¿por qué? porque si no se cierran esas oportunidades y así mismo es lo que necesitamos nosotros comprender y entender que el tema de saber tema software o capacitarnos en habilidades digitales es un tema primordial en la actualidad ¿por qué? porque ya si ahorita tú dices yo no sé encender una computadora yo no sé mandarte un correo electrónico yo no sé guardar mi información en la nube es más yo no sé ni siquiera qué es la nube realmente nos va a ir cerrando puertas y más en estos momentos que ahorita lo vimos lo vivimos de una forma demasiado brusca y demasiado acelerada porque nosotros estábamos hablando que el tema de digitalización ya de una forma ya más general en diferentes ámbitos iba a ser de aquí a 10 años a 5 años hacia adelante pero con lo que nosotros estamos viviendo actualmente realmente ya vamos a tener que pensar que ya estamos en ese momento en una revolución una revolución que significa un cambio y es importante destacar que tenemos que darnos ese tiempo ¿cuántos de nosotros o a lo mejor este no muchos a lo mejor sí decimos bueno es que yo no me capacito en tal área porque no tengo tiempo porque mi vida es trabajar este llego casa familia pero yo no tengo tiempo de seguir capacitándome yo creo que es un tema muy importante que debemos de considerar de hoy en adelante y es que es bien es fue bien notorio que ahorita en este lapso de tiempo ahorita yo sé que ya nos estamos reintegrando a la nueva realidad como le llaman al trabajo al crear nuevos hábitos de convivencia con nuevas normas nuevas reglas pero ¿cuántos de nosotros no hace unos días y todavía seguimos en casa nos dimos cuenta que nos falta capacitarnos o saber ciertas herramientas que no dominamos y que fueron esenciales en el momento de trabajar desde casa ¿cuántos de nosotros si no si hubiéramos sabido utilizar ciertas herramientas hubiéramos podido seguir trabajando en casa y a lo mejor nos mandaron a casa y no pudimos hacer nada porque no teníamos este conocimiento ¿a qué voy? a que la mayor parte de las empresas se dieron cuenta de esa deficiencia o esas áreas de oportunidad que tenemos por desarrollar como personas y entonces empezaron a evaluar a cada uno de los miembros del equipo de trabajo para poder saber cómo apoyarles cómo ayudarles ahora tú como persona ¿identificaste qué fue lo que te faltó? ¿identificaste cuáles eran esas debilidades que podemos convertir como fortalezas? claro que sí ¿por qué? porque a lo mejor hubo mucha frustración detrás de entonces aquí yo creo que uno de los temas muy importantes es el hecho de platicarles que hay que darnos nuestro tiempo y más en temas digitales porque recuerden que cambian constantemente día con día hay nueva tecnología y no es tan difícil de entenderla y tampoco hay que entenderla toda ¿no? a lo mejor ahorita Otto nos habló de los drones pero a lo mejor nuestras actividades para nada o nunca se van a ver intervenidas por un drone aunque déjenme decirles que en la industria en algún momento se hablaba que así como pasan los guardias de seguridad sobre la planta mandaran drones para que hicieran los rondines le llaman y este y verificara que todo estuviera en orden y a lo mejor a través de la detección de ciertas imágenes a través de la cámara pudieran detectar que algo mal o algo está pasando entonces pudieran alertar a la persona correcta para poder atender esa situación entonces así como les pongo este ejemplo a lo mejor nosotros nunca lo hubiéramos imaginado y a lo mejor nunca lo hemos visto pero a lo mejor de aquí a unos meses a unos años lo vamos a ver en casa entonces hay que darnos el tiempo no hay que decir no tenemos ese tiempo de capacitarnos sino hay que buscarlo y es que por ahí me contaron a mí una historia en algún momento donde me decían oye es que este yo tengo un amigo que cuando se me descompone el celular o se me descompone la computadora pues voy y se la llevo para que me ayude a rehabilitarla ¿no? ahí al doctor este digital y adivinen qué es lo que hace ese amigo realmente ese amigo que conoce la tecnología no lo sabe todo y realmente no lo sabemos todo ¿qué es lo que hacemos? sabemos buscar entonces cuando nosotros tenemos una duda de cómo se funciona cierta tecnología ¿qué tecnología podemos implementar en nuestra área de trabajo o en nuestras empresas o en algunas actividades hasta en casa ¿no? ahora que que vi estos robots que limpian de forma automática a tu casa qué padre ¿no? tener una de ellas y más si ahorita ya estamos trabajando en casa también entonces es importante saber buscar la información dentro de las redes de internet ahora uno de los temas importantes que hablaban en algún momento también es de esa brecha de información que existe actualmente en internet ¿qué quiero decir con esa brecha de información? así como nosotros nos empezamos a limitar si sabemos menos acerca de cierta tecnología que puede impactar directamente en las actividades que nosotros hacemos también sabemos y creo que la mayor parte de nosotros sabemos que si no hablamos más de un idioma nos limitamos también en temas de trabajo obviamente que nos cerramos las puertas porque a lo mejor en cierto trabajo te pedían el inglés en otro trabajo te pedían alemán o qué sé yo así mismo está pasando en internet existe una brecha de información en donde a lo mejor si yo les dijera que menos del 5% de toda la información que existe en internet está en español imagínense todo ese conocimiento al que no podemos llegar cuando nosotros no nos capacitamos en otros idiomas pero qué padre sería también que si nos están escuchando personas que trabajan en temas de investigación tecnológica o trabajan con tecnología pudieran también aportar a la comunidad y empezar a escribir esos artículos esa información revistas digitales en español ¿por qué? porque eso nos ayudaría a disminuir esa brecha de información que existe de que existen otros idiomas y que no podemos accesar a veces muchos de nosotros entonces eso también es un tema importante dentro de la inclusión digital buscar que las personas que sabemos utilizar que sabemos desarrollar que sabemos reparar tecnología también escribamos no sé un consejo a lo mejor un blog una página de internet consejos en tus redes sociales de cómo trabajar o poder utilizar o reparar cierta tecnología en español es bueno yo entiendo también que muchas de nosotros a veces decimos oye Tania pero es que yo pudiera tener una mayor audiencia en inglés ah pues hay que hacerlo en ambos idiomas pero hay que aportar ese granito de arena a nuestra comunidad y regresando al tema de industria 4.0 ¿cuántos de ustedes conocen qué es la industria 4.0 y cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos visto esta tecnología implementada en nuestra en nuestra empresa o a lo mejor tienes una idea de negocio o alguna idea de algo que tú quieras hacer y este y quieres implementarlo pero no sabes realmente qué es bueno pues de eso vamos a ahondar un poquito más este más adelante pero antes de empezar a trabajar con ese tema nosotros pudiéramos ver ahorita la tecnología que existe alrededor de nosotros y es que muchos de nosotros y regresando y yendo al tema de inteligencia de redes de perdón de industria 4.0 podemos tocar un tema que es lo que es la inteligencia artificial que la inteligencia artificial de cierta forma para muchos de nosotros pudiera ser que ya existe y si existe y todos nosotros lo estamos utilizando la mayor parte si tú tienes un celular tú ya estás interactuando con un dispositivo que ya trabaja con inteligencia artificial porque de cierta forma todo lo que tú haces en tu celular ciertas compañías o ciertas aplicaciones adquieren información de lo que tú estás trabajando o haciendo en tu dispositivo y entonces empieza a analizarlo ¿para qué? para pues ciertas actividades que ellos hagan pero bueno vamos a ahondar un poquito más de este tema en que inteligencia artificial cuando nosotros lo escuchamos vamos a hablar que nos puede ayudar en mejora y asistencia humana uno de los temas importantes en esta actualidad en la realidad que estamos viviendo ¿cuántos de nosotros no vimos que ciertas tecnologías se fueron adaptando como el tema de los drones que los drones los utilizaban para fumigar los cultivos y luego nos dicen bueno ahora los utilizamos para sanitizar ciertos espacios así mismo estas otras tecnologías que fueron emergiendo que no son nuevas que se transformaron y que se adaptaron a las necesidades de la situación en la que estamos viviendo y no quiere decir la situación que estamos viviendo con el tema de COVID-19 pueden ser diferentes temas no hay que cerrarnos en que en esta problemática puede ser algo que esté pasando en tu escuela puede ser algo que esté pasando en tu empresa en las áreas en las que tú estés hay que saber un poco más de esta tecnología de las tecnologías que existen para saber cómo canalizarles y es que esto de cierta forma es importante ¿por qué? por ahí alguien me 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 comentó es que yo le pregunté a a un amigo que cómo iba a su negocio y me dijo mi negocio no va bien ahorita no tengo clientes ahorita actualmente yo me dedicaba a no sé a poner algunos letreros en en ciertas zonas de la ciudad y ahorita nadie me está me está buscando por esa publicidad que yo hacía le digo bueno si cómo pudiéramos nosotros transformar esa actividad que él hacía o ese negocio que él tenía para ayudarle a que se adapte a esta nueva realidad entendemos que ya ahorita de hecho pues los espacios públicos están cerrados pero hay que ir aprendiendo que lo que hacíamos antes cómo lo vamos a adaptar hacia esta nueva forma de vivir y esto lo vamos a platicar un poquito más después de este corte regresamos en unos segundos recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio y bueno salimos del aire pero si nosotros retomamos lo que es la lo que es temas digitales lo que es promover la educación la capacitación darnos un tiempo por ahí decían ¿quieres leer un libro? bueno pues a lo mejor lee tu libro lee tu libro unas no sé 15 páginas diarias y a lo mejor al final del mes vas a terminar leyendo un libro completo y así es esto cuando también en temas de capacitación a veces tú dices es que regreso de trabajo mi mente está cansada lo que menos quiero y eso yo lo digo por experiencia propia ¿no? a veces dices ya lo que menos quiero es ver una computadora estar con la luz de la pantalla a lo mejor hay personas que no trabajan directamente con una computadora pues a lo mejor ahí es más padre porque llegas y dices bueno ya no es ese cansancio de la luz del dispositivo y entonces me da más por por capacitarme o por ver algún taller aquí en internet y este y pero hay muchas herramientas ahorita actualmente y como siempre lo hemos dicho antes el tema digital es un medio para llegar a un objetivo no es el objetivo entonces pues ahorita este no es el objetivo realmente como tal el desarrollar una tecnología para que nos ayude vamos a regresar ahorita ya a radio y este y bueno pues regresamos aquí a solo negocios radio recuerden que estamos con el tema de tecnología e innovación y hablábamos un poquito de cómo capacitarnos y cómo utilizar la tecnología a favor de nosotros porque recuerden siempre por parte de UTEC ustedes van a escuchar la tecnología si nosotros nos estamos capacitando pero porque es un medio para llegar a un objetivo nuestro objetivo no es desarrollar tecnología es algo para ayudar a alguna operación a alguien alguna persona que se yo entonces así como este para ayudarnos a entenderla puede ser que tú te des cinco minutos diarios no más quince minutos diarios escucha un podcast escucha este ve algún video informativo date ese tiempo que sea un hábito diario y es que cuando nosotros hablamos de temas de tecnología nosotros creemos que si es un mundo muy grande pero hay veces que nosotros no sabemos qué tipo de tecnología son los que se están utilizando actualmente les quiero platicar un poquito rápidamente de cuáles son estas tecnologías que hablamos cuando decimos industria 4.0 que podemos aplicar o implementar en nuestras empresas en nuestros negocios el tema de inteligencia artificial y robots los robots creo que los hemos visto en todos en muchos lugares no en todos lados pero si los hemos visto a lo mejor en televisión en alguna serie en alguna película y tan así que ya son tan reales que muchas personas han logrado hacer que un robot tenga la apariencia de una persona y que a lo mejor tú cuando lo veas te vas a confundir y vas a decir ay es otra persona pero obviamente ahorita ya cuando empiezan a hablar dices no no es una persona es un robot pero ya están logrando tener esa esa apariencia y es muy importante destacar que cuando nosotros hablamos de temas de robots también a veces va de la mano lo que es el tema de inteligencia artificial ¿cómo? pues es que de cierta forma la inteligencia artificial lo que está haciendo es tratando de imitar a las personas para que un dispositivo un robot físico o una computadora o un software pueda interactuar con otra persona como si ese software o ese robot fuera una persona real todavía no hemos logrado hacer esta acción o esta implementación al 100% pero es algo de lo que se está trabajando actualmente en temas de investigación de tecnología biotecnología ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado que o han escuchado alguna noticia que dicen ya podemos empezar a desarrollar comida artificial ¿a través de qué? de este tipo de tecnología a lo mejor pudiéramos nosotros decir y hablando de la nueva realidad que estamos viviendo y que se detonó ahorita demasiado fuerte lo que es tener nuestro huerto en casa ¿por qué no? a lo mejor investigar un poquito de estos temas y ver cómo lo podemos implementar o en la industria o a lo mejor pudiera ser que ahorita alguien dijera ¿sabes qué? yo aquí en Juárez voy a producir ciertos productos ciertos hortalizas que no se dan realmente aquí pero a través de cierta tecnología vamos a poder lograrlo el tema de seguridad cibernética que la verdad que creo yo que es un tema súper descuidado que las personas que quieran capacitarse en temas de tecnología yo creo que es un tema muy interesante en el cual pudieran entrar ¿por qué? porque todavía no hay tantas normas entonces todavía hay ciertos pues sí peligros que existen en la red por ejemplo una de las cosas que y también como las personas que desarrollan tecnología deben de considerar que todo lo que hagan siempre ve la seguridad y la seguridad de los datos ¿por qué? porque ahorita también dentro de esta industria dentro de esta revolución que estamos viviendo los datos vienen siendo oro y tan es así que hay una profesión o una actividad que se llama minería de datos donde tú buscas información valiosa a través de la información por eso yo les comentaba que actualmente ustedes si ya tienen un celular un dispositivo electrónico definitivamente ustedes ya están trabajando con algún tema de inteligencia artificial porque alguien más está trabajando o está revisando o está analizando su información a través de programas que tengan que ver con análisis de información y es que como yo les digo ya la información en la actualidad pues es oro otro de los conceptos que son importantes mencionar es este por ejemplo la industria dentro de la industria el tema de realidad virtual la realidad aumentada ¿qué pasaría si yo les dijera ustedes te pueden capacitar o pueden dar una capacitación de algún dispositivo o algún robot o alguna maquinaria que está en tu industria a través de de ciertos lentes a lo mejor que te vas a poner y vas a poder interactuar con ese objeto como si lo tuvieras tú enfrente entonces todos estos temas son temas en los cuales nosotros tenemos que irnos involucrando poco a poco la impresión 2D la impresión 3D perdón en donde ahorita pues fue un boom con que con las caretas con este con los con con los cubrebocas también que hicieron a través de estos materiales por ahí alguien me decía oye Tania pero si yo voy a ser chef ah pues es que imagínate que pudieras implementar una impresora 3D y que tú pudieras hacer comida a través de esta tecnología actualmente aquí en Juárez ya existe al menos este una empresa donde en un café pues te imprimen tu imagen a través del uso de una impresora entonces imagínate que padre sería que tú pudieras imprimir también algo de comida que fuera en 3D ¿no? entonces todos estos temas hay que irlos viendo e irnos acercando y empapándonos ¿por qué? porque recuerden que ahora sí que quien no se capacita ahora sí que nos vamos quedando un poquito atrás y este y aparte en temas de innovación cuando nosotros realmente estamos informados de lo que están haciendo a nuestro alrededor nosotros podemos irlo implementando en nuestro trabajo recuerda tú puedes innovar en tu trabajo tú puedes innovar en tu en tu casa puedes innovar en tu empresa o tienes alguna idea innovadora pues bueno ver esta este que temas tecnológicos pueden ser un medio recuerden esto es importante un medio para un fin y bueno pues qué hacemos nosotros y recordándoles así como les recuerdo todos los fines todos los miércoles en UTEC pues somos somos una organización que capacitamos que impulsamos a los jóvenes a los adultos a los niños para temas de tecnología no hay edad recuerden este ahora sí que a veces uno dice ay es que yo ya estoy muy grande no pues nadie es grande para aprender algo nuevo al contrario entonces ahorita actualmente en UTEC tenemos algunos talleres de capacitación estos talleres se están dando de forma remota ya que de cierta forma pues ahorita no podemos estar en forma presencial pero pues hemos tenido algunos algunas experiencias muy interesantes y muy padres que realmente pues esta esta contingencia nos hizo vivir entonces estamos empezando a un curso para desarrollo de software si a tu interés es a lo mejor hacer un software algo que te algo alguna herramienta que te ayude a administrar algo en tu negocio en tu empresa pueden pueden contactar en UTEC border estamos dando capacitaciones a los maestros que quieran promover el tema de tecnología en sus escuelas también se pueden acercar a través de la plataforma cursos de robótica desarrollo de aplicaciones móviles impresión 3D quien de nosotros no quisiera tener ahorita una impresora 3D para hacer su careta y a lo mejor muchos de ustedes ya la tenían en casa y no sabían qué hacer con ella y este tenemos también lo que es una capacitación de diseño de tu página web con una introducción de páginas de tienda en línea entonces son algunas de las capacitaciones que se están dando actualmente en UTEC recuerden seguirnos en la plataforma en Facebook UTEC Border para que se enteren de todas las actividades que vamos a hacer y viernes con viernes nosotros estamos impulsando a la comunidad a hacer algún algún experimento en casa porque yo sé que la mayor parte de nosotros estamos en casa unos yo sé que ya se están integrando al trabajo pero sus hijos y pues la mayor parte si tienen este niños este ellos siguen trabajando en casa entonces qué mejor que asignar un día de una actividad familiar y todos los viernes pueden seguirnos a las 5 de la tarde y hacemos un experimento estos experimentos los podemos hacer con cosas que ya tengamos en casa este miércoles este miércoles se se posteó en la red social cuáles iban a ser los ingredientes para hacer una plastilina casera la plastilina casera necesitamos para el viernes a las 5 de la tarde que tengan listo en su casa dos tazas de harina blanca una taza de sal cuatro cucharadas de aceite comestible una taza de agua y este bueno agua si podemos tener en casa y un recipiente de plástico entonces yo creo que más que nada aquí yo lo creo que creo que no tendríamos a lo mejor no todos en casa es harina blanca pero pues este entonces hay que tener este viernes harina blanca y sal y aceite comestible para poder hacer la actividad con el equipo de Utec Border a las 5 de la tarde en las redes sociales entonces estas son algunas de las actividades recuerden si ustedes tienen algún tema en particular que quisieran tocar en tema de tecnología en tema de capacitación con tecnología recuerden que pueden sugerirlo a través de la página de Radio Mexicana a nuestras noticias o directamente en Utec Border y bueno sin más por el momento quisiera recordarles que algunas de las herramientas que hemos promovido también para para estar en casa es el en tema para niños y jóvenes en tema de capacitación de desarrollo de videojuegos pueden utilizar una plataforma que se llama code.org code de code.org y esa es una plataforma gratuita donde los niños se van a poder entretener y aprender al mismo tiempo recuerden que hay veces que dicen ay no es que mi hijo está mucho tiempo en los videojuegos bueno pero este es un juego educativo en donde ellos van a aprender las bases de la programación a través de juegos no sé si algunos de ustedes habían escuchado y si tienen niños si lo han escuchado la aplicación o el juego de minecraft es algo similar pero ya con conceptos de programación todo es visual todos son bloques parecen rompecabezas que van a ir armando los los chicos entonces se los recomiendo otra de las plataformas para aprender en casa para jóvenes un poquito más grandes code.org para más chiquitos para los más jovencitos más grandecitos podemos hablar de scratch y también hay una página de internet para los más grandes los más adultos que se llama yo yo sí yo aprendo a programar este aprendiendo aprendo a programar ay se me se me borró de aquí este también lo pueden ver son talleres gratuitos que están en internet y ustedes lo pueden ver en temas de tecnología bueno pues nosotros nos vamos recuerden que seguimos aquí en radio mexicana nuestros recuerden estar aquí en sintonía en radio mexicana que tengan una excelente tarde y muchas gracias Jesús allá en controles agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de radio mexicana 1300 am contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet 3 Gracias.